La chica pájaro, Paula Bombara. Capítulo 0. De pronto, Mara ve su oportunidad y abre la puerta del auto. Sale corriendo sin mirar los semáforos y cruza la avenida. El auto queda detenido. Eso la salva y le regala minutos. Eso hace posible el escape. Mara corre. Corre y entra en la plaza. Ahora, todo depende de ella.